Desafortunadamente en una jugada de contragolpe a lo último, no hacen el gol. Creo que nos faltó un poco de contundencia, tuvimos varias chances, sobre todo el segundo tiempo y creo que nos faltó un poquito ahí el puntazo final. Yo creo que cuando afinemos eso vamos a ganar los partidos y lo vamos a ganar más tranquilo. Ahora hay que esperar contra Leones Negros que viene a Oaxaca. Y bueno, lo que hemos visto, vienen al tecnológico y como que se encierran un poco los equipos y buscan nada más el contragolpe. Yo creo que ahora nos sirve ganar, ganar en el campeonato, creo que ganando nos pone arriba, así que sabemos que a veces los equipos vienen a especular un poco, así que tenemos que ser pacientes y pegar en el momento justo también. Yo no tengo, bueno, desde la última vez que te pudimos entrevistar, ahora ya conseguiste el gol con Alebrijes. ¿Cómo te has sentido tú? ¿Cómo has trabajado después de que también vino una expulsión para él? No, la verdad que muy bien, creo que después del gol me sentí bien, después lastimosamente viene la expulsión, creo que eso a un jugador lo pone mal, pero a mí me dio más fuerza para seguir trabajando duro, seguir creciendo, así que bueno, esperemos que con el correr de los partidos pueda meter más goles y seguir mejorando en el equipo. ¿Adaptado al 100% ya con tus compañeros? Sí, yo creo que sí, creo que desde que llegué me lo hicieron muy fácil, la verdad que hay un muy bonito grupo en Alebrijes y eso creo que para todo Ecuador es muy bueno.